Bienvenidos a SBC Games, segundo capítulo de esta nueva temporada en el Tour 2023 con el colombiano SBCito, segunda etapa. Vamos a por ella. En la primera etapa no nos fue mal con el colombiano. Bueno, conseguimos tres puntos de montaña, un sprint intermedio y somos líderes en la combatividad y consiguió los dos primeros puntos para el equipo, ya que Hansen no se pudo meter en el sprint final entre los diez primeros. Vamos a ver clasificaciones, son cinco puntos, Hansen. Bueno, bueno, pues esta etapa la jugaremos con el colombiano, que está bastante bien de forma, ya que ha conseguido conseguir el liderato de la combatividad. Vamos a ver qué fuerzas tiene. Ahí está más o menos bien posicionado dentro de lo que cabe en el pelotón para poder salir, aunque hay un sprint intermedio por ahí, demasiado próximo. Con lo cual, los equipos de los sprinters, no sé si dejarán salir alguna escapada interesante. Estamos aquí encerrados. Hola. Pues aquí encerrados que nos quedamos. Conseguimos salir, vamos, 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 que están cogiendo tiempo. Creía que no les iban a dejar, pero va a ser que sí, de momento. Son 40 segundos, a ver si los podemos coger al grupo de Bernardo Baez. Aunque ahora están reduciendo el tiempo, el pelotón, con lo cual no sé yo si va a ser positivo este esfuerzo que está haciendo aquí el colombiano para contactar con esta escapada, que no sé por qué han frenado. Han frenado. Ahora estos se vuelven a ir porque nos tienen ahí ya cogidos. Nosotros no tenemos sprint, con lo cual, evidentemente, no vamos a hacer ni el esfuerzo. Aunque ahora podríamos intentarlo. No sé yo, eh. Este pelotón va a ir muy fuerte, de momento. Ahí están ahí a 50 segundos. Y no sé yo, eh. No sé yo. A ver, estos desisten, evidentemente. Pero están ahí a 44 segundos. No están perdiendo tiempo. Y me gustaría... No, no vamos a llegar. Estamos a 34 segundos. Y estos se van a ir. Con lo cual... Estamos aquí haciendo un poco el canelo. Estamos muy lejos de esos tres que están ahí. Y cada vez nos están metiendo más tiempo, con lo cual... No tenemos nada que hacer. Se escaparon. Tenemos aquí al colombiano con bastantes puntos, gracias a la primera etapa de Mayot Verde. Pero no sé yo, eh. Si el colombiano va a poder conseguir algún punto. Y tampoco voy a conseguir estar entre los primeros. A ver... Mira, mira... Mira, pide a tres puntos. Algo es algo. Ya que no estamos en la escapada. Por lo menos mantenernos... Pues ahí. Vale, pues nada. Etapa bastante sosa. Ya que no nos hemos metido en la escapada. Y esta etapa debería de ser, pues para nuestro líder, Van Etbelt. Ah, vale, sí, digo, estamos llegando aquí al puerto este, que no tiene nada que hacer. Bueno, vamos a ver, tiramos un poquito la tira. Tira colombiano a coger puntos, ya que eres el que más puntos de Mayot Verde tiene, pues, pues, bueno, como nos han pasado ahí el Temps y compañía. Bueno, pues, seis puntos más. Vale, está entre los diez primeros o por ahí. No está mal. Vale, la escapada no va a llegar. Ya está a menos de un minuto. Y aún queda bastante, porque aún queda bastante. Claro, aquí veinte minutos, veinte kilómetros. Y vamos a tener que ir cambiando. Vamos a cambiar. Y a quién ponemos... A este. Mira, el colombiano a lo mejor. Podría hacer segunda cobertura. Vale, diez últimos kilómetros. Todavía no es subida. Pero vamos a controlar más o menos. Vale, yo creo que para los casi cinco kilómetros que quedan habrá que ir tirando. A ver cómo se comporta este hombre. Como se queda aquí encajonado, lo tiene mal. A ver, está ahí, por ahí, costa. Vale, va a dejarme avanzar un poquito. Que quiero estar entre los primeros. Están subiendo bastante rápido. A ver si podemos recuperar un poco. Vamos a beber un poco de gel rojo para recuperar algo de sprint. Porque si no, lo tenemos en chino. Ahí está Ackerman, el líder. Vamos a ver si recuperamos algo de sprint. En estos kilómetros que quedan. Bueno, a ver, está ahí por ahí, champusín. Simons. Vale. Izaguirre. Siguen subiendo ligeros. Vamos a beber el gel azul. Aunque vamos a tener bastante energía. Bueno, ya falta menos de un kilómetro y no tenemos apenas sprint. ¿Las demás qué? Pues los demás deberían beber el gel azul. El colombiano ya se ha quedado. Vale, no pinta bien para este hombre. Porque ya queda muy poquito. A ver si es que... A ver hasta dónde llega. Porque esa queda muy atrás. Y nos quedamos sin sprint. Vamos a estar por ahí. Pero no tan adelante como nos gustaría. Pero... Es lo que hay. Este van en belt. Es malete. No puede subir a esa velocidad que han subido sin... Sin desgastar su... Su sprint. Pues nada. Segunda etapa. Desde... Tour de la Provinza. Ha ganado el de Fungal. Vanse de Ant. Amarillo para. Aker mantiene el mayor. Con lo cual... Mantendrán... Mayors Verde. Mayors de la Montaña. Para Vanse Venant. Y mayor joven. Para el mismo. Vanse Venant. Vanse Venant. Vale. Esa queda en el puesto 23. Mismo tiempo. Pero... No puntuamos. Para clasificación. Por equipos. Vamos. Bueno. Pues a 10 segundos están nuestros corredores. En la Montaña. Ya colombiano. Ya va perdiendo. Palma y Od Verde. Mira. Está entre los 5 primeros. Es que no está mal. En clasificación de jóvenes. Podríamos estar ahí luchando. Aunque no lo creo. El equipo está ahí con el mismo tiempo que todos los demás. Y Bright nos acaba de quitar por 4 kilómetros la combatividad. No puntuamos. Que solo hay 2 puntos conseguidos en la primera etapa. Vamos a por la tercera. Y acabamos las 3 jornadas de la Provenza. Que de momento... No andamos excesivamente bien. Con el equipo que tenemos. Pero a ver cómo se comporta... Nuestro líder. Van Etbelt. Uy. Ya tenemos un enfermo. No muy grave. Pero ya hay alguien malito. Vale. Super... Gregario también. Mira. Sabes que te digo. Que... Líder puntos. El colombiano. Que para eso está... Entre los 5 mejores. Del mayor verde. Necesitamos... Escaparnos. Por lo menos la combatividad. Que se la lleve el colombiano. Ya que son 4 kilómetros. Lo que nos... Distancia del segundo. El primero que abre las hostilidades es el colombiano. Conseguimos otro hito para mejorar al corredor. Y vamos a ver. Velasco viene detrás. Velasco viene detrás. Y ya estamos abriendo hueco. Que es lo importante. Vale. Van Juke también viene por ahí. Kron también. Supongo que nos engancharán. No. Se han quedado... Se han quedado por ahí. Aguantaremos este puerto. Pues no lo sé. A ver. A ver. Están dando unidad aquí. Más gente. Aguantamos este puerto. Madre mía. El colombiano. Madre mía. El colombiano. Que no va a aguantar. Si aguanta va a ser un milagro. Va a ser un milagro. Va a ser... Vamos. Un milagro... De los gordos. Ya se nos van. Se nos van a ir. O no. Espérate tú. Espérate tú. Que el colombiano lo va a intentar. Lo va a intentar. No. Tenemos sprint. Y nos felan. Pero aguantamos. El puerto. Aguantamos el puerto. Con lo cual. Continuamos en la escapada. No. ¿Por qué se han ido? ¿Por qué me estáis haciendo esto? ¿Por qué me estáis haciendo esto? Al colombiano. ¿Por qué se lo hacéis? ¿Por qué atacáis? Que nos gusta. Que está ahí el colombiano. Vale. Vamos a frenar un poquito. Que si no nos comemos las curvas. Le han atacado el colombiano en plena bajada. No se lo esperaba. Y estamos aquí gastando energía. Que no vamos sobrados de ella. Pero va a conectar. 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 Pues nos han fastidiado ahí un poquito. Pero ha podido reaccionar a tiempo el colombiano. Vale. Vale. El sprint. Pues no lo vamos a ganar. Evidentemente. Vale. Porque aquí hay gente mucho más potente. Como Katkiewski y compañía. Vale. Ahí está Germans. Que nos va a pelar. Y nos quedamos sin energía. Y nos quedamos sin energía. Ay mi madre que no llegamos. Vamos a morir aquí. Ese puerto de tercera no lo vamos a conseguir. Vamos a no relevar. Se van a enfadar. Pero es que no llegamos. No tenemos energía. Y el puerto de tercera no nos lo nos van a dejar. A ver cómo van esta gente de combatividad. Muy poca. Con lo cual la combatividad la va a conseguir. Estamos aguantando lo que no hay escrito. Y viene el pelotón y nos engancha. Nos engancha el pelotón colombiano aguantando como puede. Quiero aguantar. Quiero aguantar. Quiero aguantar. Por si podríamos hacer algo en este puerto. Porque como va el pelotón. Podría. Podría llevarse los puntos. Podría llevarse los puntos. Si no quedamos en pájara. Podríamos llevarnos los puntos. Si nadie viene por aquí haciendo el gamberro. Que va a ser que no. Y nos llevamos dos puntitos para el colombiano. In extremis. Vale. Ahí ven. Se están escapando evidentemente. Pero es que nosotros no podemos. Tenemos energía. Tenemos la justa para aguantar la etapa con el colombiano. Que acabe por lo menos dentro de tiempo. Que así se lleva la combatividad. Pero ese puerto de primera va a sufrir. No lo veremos. Pero va a sufrir. El sprint intermedio. Si es que no lo vamos a poder combatir. Y yo quiero el gel azul para. Para que aguante la etapa del colombiano. Con lo guay. Este sprint intermedio. Lo opiamos. Uy, al colombiano llega pájara. Bueno, no llega ni al puerto de primera. Ahí se ve que es cuelga. Veremos. Veremos si llega el colombiano a tiempo. Yo espero que sí. Vale. El bonete está mal. Un poco así fastidiado. Está resfriado. Pero yo creo que va a ser un buen. Una buena protección ahora. Espero. Y si no Hansen. Mira, Hansen también lo vamos a dejar ahí. Para hacer cobertura. Ahora ya estamos en los últimos kilómetros de la etapa. Este puerto de Montage de Lourdes. Vale. Vale, últimos... 10 kilómetros... Y, madre mía. La gente. La gente cómo está sufriendo. Uf. Menudo equipo. Menudo equipo. A ver, vamos a dar el gel azul. A nuestro líder. Vamos a ver... Que este ritmo no lo va a aguantar. Por lo que estoy viendo no lo va a aguantar. No tiene pinta de que vaya a aguantar. Hansen es el que nos aguanta ahí de escudero. No tiene pinta de que vaya a aguantar. Vamos a ver... Vamos a ver... Ay, mía. Que se me había ido. Hansen... Ay, Hansen. Van Etebel... Van Etebel... Van Etebel... Que te vas a quedar... Pajarito. A este ritmo de estos 37... Lo veo difícil entre los primeros, eh. Bastante difícil. Si no bajan el ritmo... Ah, este ataque ni de coña. Vamos a... A ir a por él. Que ni de coña. Faltan 5 kilómetros y... Que no tenemos energía. No... Ay, cómo vamos a sufrir con este equipo. Si ya estamos sufriendo... Por un puerto de 15 kilómetros de primera... Mmm... Miedo me da el Eurotour. Hay el Eurotour. El... El Open Tour. Miedo me da. Si no puedo aguantar esto... Que flojito... De las tres provenzas. Bueno... Estamos aquí con los de Movistar. Bueno... Estamos aquí con los de Movistar. Estamos entre los 29 mejores. Bueno... Estamos recuperando... Posiciones... Muy... Desgastándonos mucho. Pero parece que... Los demás están... Entrando en pájara. Por aguantar ese ritmazo que tenía... Canma y... Y compañía. Quién va. Canma, Champusín y Chávez. Aunque están ahí... Veinte... Bueno... No está mal. Uff... Tres kilómetros. Hay que bajar este ritmazo. Porque es que si no... No llegamos, eh. No, no, no. Es que no llegamos ni de coña. Pues entre los 27 primeros. A ver si enganchamos a todos estos que hay aquí delante. Recuperamos un poco de... De energía. Vale. Bueno... A Tranting... Lo hemos enganchado. Subimos un puesto más. Pero... Uff... Nos meten dos minutos ya. Meten dos minutos ya. Vamos a subir un poco el ritmo. Porque quiero coger... A máximo de ciclistas posible. Pero... Madre mía... Como nos cuesta... Como nos cuesta subir con este hombre. Costa... Que dice que hasta aquí... De momento... Vamos a entrar con esta gente, creo yo. Con Costa y... McNulty. Último kilómetro... Último kilómetro... Último kilómetro... Y Costa ahí... Ha hecho el último esfuerzo... Para entrar por delante de nosotros. Uy... Este con el Sosa... Cómo viene... Cómo ha recuperado... Cómo ha recuperado el Sosa... Nos quedamos... Pajarito... En breves... A ver si podemos entrar por delante... Magnulty... Último esfuerzo... Último esfuerzo... Y... No sé yo... Pero hemos entrado con McNulty, más o menos... Madre mía, qué equipo... Madre mía, qué equipo... El último es cerrado... Con lo cual... El colombiano... Acaba... La etapa... Dentro de tiempo... Y se llevará... La combatividad... De estas tres jornadas de la Provenza... Ahí viene... Ahí habíamos pillado a Costa... Y a McNulty... Y luego han hecho un pequeño esfuerzo ahí... Y luego... Lo de Sosa... Lo de Sosa de Movistar... No tiene nombre... Mira cómo ahí venía... Madre de Dios... Como... Buah... Es que se los ha cepillado... Puff... Increíble... Y nosotros qué... Hemos entrado delante de McNulty... No... Pues nada... Detrás de... McNulty... Y a ver quién se ha llevado... La etapa... La etapa... El de Arkea... Champusín... Lo normal... Y líder Champusín... Con lo cual... Ackerman se queda con el mares verde... Creo que le han quitado el mares amarillo... Champusín se lleva a la montaña... Y Champusín se lleva a los jóvenes... El francés... A ver... Cómo... Quedamos... En la general... Entramos entre... Nada... Entre los 15 primeros... A 3.55... Va... Qué desastre... Qué desastre equipo... Eh... Bueno... Sexta montaña... El colombiano... Para ser su... Su... Primera temporada... No está mal... Con la media que tiene... Cuarto... Mayos verde... Increíble... Pero cierto... A dos puntos de Cap... Viria... Su compatriota... En jóvenes... Ha quedado... Séptimo... Van Etevelt... Pero es que... Es muy malo... El equipo... Se ha quedado... A 12.58... Del Intermarché... Décimos... Y en la combatividad... El colombiano... Se la lleva... De calle... Vale... Pues... El colombiano... Que es el único... Que está puntuando... En este equipo... Es increíble... Como ha empezado... Ese besito... Esta primera temporada... Con 12 puntazos... Que nos deja en la posición... Decimocuarta... Con 12 puntos... Solamente... Con esto... No podemos optar... A mucho... Esta temporada... Y veremos... Como... Se... Como se... Va llevando... Esta temporada... Porque va a ser... Temporada... De sufrir mucho... Pero bueno... Es... La dificultad... Que nos hemos... Puesto... En el... En este... En este... Pro Líder... Con lo cual... Si os ha gustado... Darle a like... Y suscribiros... Chao... Chao... Chao...